hola como estan amigos dando a continuación a nuestro video anterior sobre lo que es el tema de que tengo tono pero no tengo servicios de internet car tv el día de hoy nos vamos a estar enfocando en el caso de que tengo el tono por supuesto pero en otro móvil la luz de celeste está titilando continuamente pero no termina de quedar fina muchas personas me van a estar preguntando oye mar si es cierto me estaba titilando 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 nunca queda fija o queda fija pero se cae automáticamente y por lo tanto no puedo navegar la primera pregunta que me hacen qué es lo que está pasando qué tengo que hacer en continuación voy a estar explicando distintos ejemplos para que podamos verificarlo y tratar de solucionar el tema pero lo primero que debemos contestar por qué pasa la primera causa principal de este problema es que la señal de lo que es el servicio está tirando muy débil por lo tanto el equipo móvil no está sincronizando entonces qué está pasando acá que lo que es el medio de transporte que en este caso es el cableado que está de nuestra casa a la central de cantebe en alguna parte ese cable estaba deteriorado y por lo tanto está impidiendo que nuestro móvil sincronice en otro caso puede ser el cableado interno de nuestra casa que esté sulfatado todo esto lo tenemos que verificar igual que lo que es el micro filtro tenemos que verificar si el micro filtro la salida del equipo está buena o que esté invertida y en el otro caso podría ser que el equipo móvil esté deteriorado podamos verificarlo colocando otro equipo móvil en esta casa de esta manera como ya lo comenté a continuación voy a estar explicando cada uno de estos tipos que debemos hacer para intentar solucionar el tema pero no sincroniza recordemos que el sincronismo es cuando nuestra lujo ADSL móvil está fija ahora cómo funciona todo este proceso para que nuestro equipo móvil sincronice recuerde que todo parte de lo que es la central de cantebe donde va a partir la señal de internet que va a estar viajando por lo que es el cableado hasta llegar a nuestra casa y va a hacer que nuestro equipo móvil sincronice así es lo que es el procedimiento como tal ahora cuáles son las causas para que mi móvil no sincronice la primera de ellas que nuestro CNR esté bajo sea de ese valor menor a 8 el otro sería que el deterioro en el cableado y que nuestro equipo móvil esté malo ahora vamos a hablar si tenemos deterioro en el cableado cuando hablamos de deterioro en el cableado generalmente vamos a tener ruido en nuestra línea telefónica que tengo que hacer en este caso debemos realizar una limpieza en todas nuestras conexiones para ver si podemos quitar el ruido si el ruido no se quita debemos de reportar ahora también está el otro caso que no tomó menos sincroniza pero tampoco una terminal no tiene ruido que tenemos que hacer probar nuestro equipo móvil en otra casa para ver si funciona si este móvil funciona tengo que verificar entonces las nuestras conexiones que ver conexiones de modificar en este caso de modificar lo que es el micro filtro y verificar que el cable que llega al móvil no esté malo esté deteriorado cuando el micro filtro está invertido entonces si ese micro filtro está invertido tu modem no va a sincronizar va a tener intermitencia si tiene varias tomas telefónicas en nuestra casa recuerden que deben tener un micro filtro conectado en cada una de ellas ahora verifica también tu plan contratado porque recuerden que si tenemos un plan muy alto eso va a ocasionar que nuestro móvil no sincronice porque ustedes se preguntarán porque recordemos que cada vez que realicemos un aumento del plan ese snr va a ser cada vez menor bueno amigos esperemos que con todas estas soluciones que yo he dado anteriormente podamos llegar al problema que está pasando en nuestro caso en el siguiente vídeo vamos a estar hablando en el caso que tenemos tono y el móvil sincroniza pero aún aún que el móvil sincroniza no tenemos servicios de internet en el próximo vídeo vamos a estar creando todas estas dudas que pueden estar pasando para poder solucionar el problema así que no olviden ver el vídeo